Noticias de Venezuela, Nicolás Maduro arremetió en contra de Javier Milei, presidente de Argentina, pretende convertir a Argentina en una colonia, por eso declara que las Malvinas son británicas. ¡Suscríbete al canal! Nicolás Maduro le envió un mensaje a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Desde Venezuela seguiremos juntos, unidos, avanzando hacia el mundo multipolar, que es nuestro destino. Iniciamos con las noticias más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo. Nicolás Maduro atacó este pasado lunes 6 de mayo al presidente de Argentina, Javier Milei, por regalar las Islas Malvinas al Reino Unido y por el cese de la señal de Telesur en el país. El régimen está muy furioso en estos momentos, aterrado y siempre se siente indignado porque cerraron Telesur. ¿Cuántas emisoras no han cerrado en Venezuela? ¿Cuántos canales de televisión? Y esto es lo que también es preocupante por lo que está pasando en el país, pero a veces es bueno mirar la viga, mirar la paja en el ojo de otra persona y no mirar la paja que tú tienes o la viga, la tabla que tienes obstaculizando tu vista, tu visión. Durante la transmisión de su programa con Maduro Más, tildó de títere y vendepatria al mandatario argentino por su postura y dijo que en Venezuela quieren poner uno para que le entregue la Guyana Esequiba a la Exxon Móvil. Eso es lo que quieren las oligarquías y los apellidos quisieran poner un presidente títere en Venezuela para que le entregue la Guyana Esequiba a la Exxon Móvil. El imperialismo puso un títere en Argentina y les está regalando las Malvinas. ¿Qué más necesitan saber? ¿Qué proyectos tipo Miley en Argentina y Bolsonaro en Brasil que quieren aplicarnos en Venezuela es para quitarnos las riquezas, el territorio, la soberanía y convertirnos en una colonia? Comentó Nicolás Maduro. Miley pretende convertir toda Argentina en una colonia, por eso declara que las Malvinas son británicas aquí habría una forma de responderle, pero estamos en horario infantil. Miley, tú lo que eres un tremendo vendepatria, mal nacido, ojalá el espíritu de San Martín o San Martín de Perón, de Evita, de Diego Armando Maradona, te salga en la noche y no te deje dormir, agregó. Sobre la salida del aire de la señal de Telesur en Argentina, Maduro indicó que Miley le tiene miedo al medio de comunicación. Miley le tiene miedo, le tiene miedo a Telesur. Telesur le va a ver el pueblo por todas las redes sociales. No vas a poder censurar a Telesur. Tienes miedo a la realidad de los pueblos. Expresó Nicolás Maduro a Javier Miley. Señores, miren cómo Maduro habla de que están censurando, que tienen miedo de que de que se escuche a Telesur y la verdad de los pueblos. Pero lo mismo pasa en Venezuela con la censura. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Maduro. El imperialismo puso un títere en Argentina y le está regalando las Malvinas. Si Miley pretende convertir toda Argentina en una colonia. Por eso es que declara que las Malvinas son británicas. Ojalá el espíritu de San Martín, de Juan Domingo Perón, de Evita, de Diego Armando Maradona, te salga como un fantasma en las noches y no te deje dormir. Miley, ojalá. Esas fueron las palabras de Nicolás Maduro, supuestamente indignado. Porque entregaron las Malvinas que son británicas y que lo mismo quieren hacer con el exequivo en Venezuela, entregarlo a la Exxon Móvil y porque cerraron Telesur. Nicolás Maduro a Vladimir Putin siempre se le ha puesto a disposición. Y aseguró que seguirá unido a su homólogo Vladimir Putin, que asumirá este martes su quinto mandato al frente del Kremlin para seguir avanzando hacia un mundo multipolar. Señores, esto es lo mismo que quiere el régimen en Venezuela. Seguir un mandato estilo Cuba, estilo Rusia, estilo Corea del Norte. Es mantenerse para siempre. Yo le digo desde aquí, presidente Putin, desde Venezuela le digo, nuestro pueblo lo quiere, lo apoya, lo respeta y seguiremos juntos unidos avanzando hacia un mundo múltiple. El presidente Vladimir Putin es uno de los grandes líderes de este mundo. Ha llevado a Rusia hacia un estadio de desarrollo que la ha convertido ya a Rusia en una de las nuevas superpotencias. Luego de la disolución, la desintegración y el gran conflicto que se generó con la disolución de la Unión Soviética en 1991, bueno, en tiempo récord, él reposicionó, reunificó la Federación de Rusia y la colocó en los niveles más altos de desarrollo económico, social, tecnológico, militar. Y de verdad, el triunfo que ha tenido en las pasadas elecciones dice que el pueblo ruso está con Putin. Y yo les digo desde aquí, presidente Putin, desde Venezuela les digo, nuestro pueblo lo quiere, lo apoya, lo respeta. Y seguiremos juntos unidos avanzando hacia el mundo multipolar en nuestro destino. Señores, esas fueron las palabras de Nicolás Maduro enviando su mensaje a Vladimir Putin donde se le entrega con, como dicen, con bandeja de oro, se le pone a toda la disposición y vemos cómo está actuando esta política, la política del régimen que no da señales de que habrá un cambio en Venezuela. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!